Vamos a ver cómo funciona el ventilador que tenemos en críticos en nuestra unidad, que es el Oxiloc 2000 Plus. Y para poder entenderlo vamos a ver primero unos conceptos básicos de ventilación mecánica. Un ventilador mecánico es una máquina que va a insuflar un volumen de aire en los pulmones un número predefinido de veces por minuto, por lo que los parámetros más importantes en los que se fundamenta la ventilación mecánica son primero el volumen de aire que metemos y el segundo parámetro es la frecuencia respiratoria, el número de veces que introduce el ventilador el aire en los pulmones. Realmente funciona como funciona nuestra respiración normal. Que cogemos un número de mililitros de aire un número de veces por minuto. A este aparato mecánico no lo llamamos respirador, que coloquialmente le llamamos todos así, lo vamos a llamar ventilador. ¿Por qué? Porque la respiración es un fenómeno independiente a él. Tenemos que la ventilación pulmonar es el ingreso de oxígeno y la salida de dióxido de carbono de los pulmones. Es decir, la ventilación pulmonar consiste en la inspiración y en la expiración. Por otro lado, ese aire en las células es donde realmente se transporta todo el cuerpo y donde se obtiene oxígeno, el dióxido, energía y otras moléculas. Eso es lo que se llama respiración. Entonces, el ventilador solo nos va a ayudar a ventilar al paciente, coger aire y sacarlo. No respira por él. El ciclo respiratorio consiste entonces en una inspiración del pulmón, luego pasa a los alveolos, de los alveolos a los órganos y de los órganos a las células. El oxígeno junto a la glucosa con el ciclo de Krebs es en la respiración celular y se expulsa dióxido de carbono con la expiración. Por lo que tenemos que inspiración y expiración es la ventilación. Y todo este proceso es la respiración. Dependiendo del requerimiento de una vía aérea artificial o no, la ventilación mecánica con presión positiva, que es la que vamos a utilizar porque el aparato introduce una presión positiva, puede clasificarse como invasiva y no invasiva. La invasiva es la que vamos a necesitar invadir al paciente con un tubo endotraqueal o con una traqueostomía y la no invasiva es la que vamos a utilizar mascarilla o no nasal o facial. Por otro lado, dependiendo de si se programa con un soporte ventilatorio total o parcial, tiene varias clasificaciones. La ventilación controlada, la he puesto en azul porque es la que vamos a utilizar nosotros, en ella manda el ventilador. El ventilador determina el comienzo y el final de la expiración. La máquina dispara y cicla la ventilación. Es decir, el paciente no hace ningún tipo de inspiración ni nada. Entonces es un soporte completo en el que se emite X volumen de aire, X número de veces. Luego tenemos la ventilación asistida, en la que el paciente puede iniciar la ventilación, incluso decidir la frecuencia respiratoria, pero el ventilador suministra un volumen o una presión programada. Aquí se programa el ventilador para que sí que note como el paciente empieza a inspirar para que la máquina y el paciente se adapten. Y el tercer tipo de ventilación es el que tenemos todos, una ventilación espontánea en la que es iniciada, ciclada y totalmente controlada por el paciente. Las dos variables que comúnmente controlamos en el ventilador son la presión y el volumen. De modo que la ventilación mecánica se clasifica en controlada por volumen, que la he marcado porque es la que vamos a utilizar, y controlada por presión. Vamos a ver cómo es la presión controlada por volumen. El respirador tiene tres curvas, la primera es el volumen, la segunda el flujo y la tercera la presión. El volumen que introduce de aire, la presión que ejerce sobre las vías respiratorias. Y el flujo, para que se entienda mejor, es como el paso del aire. Si tenemos que llenar un globo de agua en un grifo, el flujo es el caudal que le vamos a dar para que se llene. El volumen se va aumentando hasta alcanzar los mililitros que le hemos programado para cuando hemos llegado a ellos, hay una meseta y luego desciende. A la vez, el mismo ciclo tiene otro tipo de curva que es el flujo. El flujo es que el grifo de agua, como os decía antes, está abierto, lo veis, hasta que llega a lo que yo quiero, que es este máximo de volumen. Cuando llega, se cierra el grifo. Y luego se vacía y volvemos a empezar. Y la otra curva, que también se hace simultáneamente, es la de la presión. La presión en las vías respiratorias va aumentando según va entrando el aire. Cuando llega a la máxima, empieza a descender. Aquí vemos las tres curvas relacionadas con línea discontinua. Y vemos lo que sería la inspiración, en la que metemos volumen. El flujo está abierto y la presión va aumentando. Y tenemos esta parte de aquí, que es la inspiración, en la que la presión disminuye. El flujo no está en la parte positiva porque no entra nada. Y el volumen va disminuyendo. Dependiendo de si el programa da un soporte ventilatorio total, que ya hemos visto, que total es que da él el volumen y la frecuencia respiratoria. O parcial, que ya hemos visto que es que puede sincronizarse con las respiraciones del paciente. Los parámetros que controlamos en el volumen control, como hemos visto en la diapositiva de antes, es el volumen que metemos, el número de veces que indiquemos. En presión control, en vez de volumen, lo que programamos es una presión fija. Queremos meter 40 de aire, cada 15 veces por minuto. Y por otro lado, tenemos un soporte ventilatorio parcial. En este, lo que vamos a ver es que el ventilador se acopla al paciente. En la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, sus siglas en inglés es SIMV, tenemos un modo de sustitución parcial de la ventilación, que combina una ventilación asistida totalmente controlada y se combina con la ventilación espontánea del paciente. El ventilador proporciona ciclos ventilatorios asistidos a una frecuencia predeterminada y permite que se intercalen ciclos espontáneos del paciente entre los mandatorios. Además, a esas presiones espontáneas se les puede poner un poquito de ayuda para disminuir el trabajo respiratorio, haciendo que el ventilador, cada vez que vea que el paciente inspira, insufle aire para ayudarle. La otra que tenemos de soporte ventilatorio parcial es la ventilación con presión-soporte. En esta ventilación, el paciente por sí solo respira, pero cada vez que inspira, el respirador insufla una determinada presión para ayudarle. En este caso, teníamos un paciente que respira solo. En el anterior, teníamos un paciente que respira solo, pero puede hacer pausos de apnea. Por eso se le meten las ventilaciones controladas. En este caso, no hace falta que el ventilador ventile si el paciente no hace nada, porque tenemos a un paciente que teóricamente va a respirar solo y solo le mete aire para ayudarle. Y por último, tenemos soportes ventilatorios parciales, es decir, el paciente interviene, que son no invasivos. No hace falta que el paciente esté intubado, como la CEPAP o la BIPAP. La CEPAP se llama presión positiva continua en la vía aérea. Es una modalidad de respiración espontánea que utiliza PIP para que el alveolo no se colapse, es decir, deja el alveolo con un poco de volumen. En esta modalidad se mantiene una presión supraatmosférica durante todo el ciclo ventilatorio. El paciente va a respirar solo y ni le va a meter aire ni se lo va a sacar. Simplemente va a dejar que los alveolos no se colapsen. A modo de conclusión, es decir, que el ventilador es una máquina que suple la función respiratoria del paciente. Los parámetros más importantes son frecuencia respiratoria y volumen. Podemos programarlo para que realice totalmente la función ventilatoria del paciente, lo que se llama modalidad ventilación control, o programarlo para que se sincronice con el paciente, lo que se llama modalidad de ventilación asistida. A su vez, tanto si es una modalidad controlada o asistida, podemos programar el ventilador para que funcione por volumen o por presión. De la combinación de la modalidad controlada o asistida y de la programación según volumen o presión, salen las distintas modalidades ventilatorias. La ventilación mecánica es invasiva si se utilizan dispositivos avanzados para la vía aérea o tracheotomía y es no invasiva si no son necesarios estos dispositivos. Utilizaríamos unas mascarillas que tienen que ir perfectamente acopladas a la cara del paciente sin permitir fuga. Las curvas que aparecen en las pantallas de los ventiladores corresponden a curva de volumen, curva de presión y curva de flujo.